Baila Una sobradita Una sobradita Con unas sobraditas Con unas sobraditas Hagamos unas ruedas G1 Haga una rueda Haga una rueda Baila nuestra rueda Háganme una fila Háganme una fila Háganme una fila Con la mano arriba Con la mano arriba Dice... Con los pies 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 Ay, síganme siempre, síganme siempre Más grande esa rueda, más grande esa rueda Pon la mano arriba, un, dos, tres, y brinca Un, dos, tres, la bala Un, dos, tres, y brinca Un, dos, tres, la bala Un, dos, tres, y brinca Un, dos, tres, la bala Un, dos, tres, y brinca Un, dos, tres, la bala La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas se la puedes disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas se la puedes disparar Ay, la bala baila, la tienes que bailar Ay, la bala baila, la tienes que bailar A ver, todo el mundo A ver, todo el mundo Con las palmas arriba Con la mano arriba Otra vez, con una mano arriba Háganme un relajo, háganme un relajo Háganme un relajo, háganme un relajo Ese calladito, hace dos rueditos Hace calladitos, con un segundo abajo Háganme un tabuya Háganme un tabuya, háganme un tabuya Háganme un tabuya